Este lunes 13 de julio estamos iniciando la semana con información relevante, así que lo invito a que se quede con nosotros durante media hora de información. Vamos a las noticias de este día. El trabajo arduo que efectúan los abogados es punto central en la balanza de la justicia. Por ello, el gobernador del estado reconoció la labor de estas personas que luchan por la ecuanimidad civil en la sociedad al tiempo de reconocer los avances en esta materia que buscan beneficiar y proteger a los grupos más vulnerables. Con motivo de la celebración del Día del Abogado, el gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, reconoció el trabajo de quienes luchan en pro de la justicia. A todos los abogados del estado de Chiapas, presentes y en cualquier lugar, muchas gracias por servir a la justicia chiapaneca, a la justicia de los chiapanecos, por promover la justicia a favor de nuestro pueblo. Sabines Guerrero reiteró su compromiso de trabajar de la mano con este gremio de la impartición de justicia sin importar quienes se vean involucrados. porque finalmente la ley y los defensores de la ley, los que litigan, los que protegen, los que defienden, pues es de todos los días y no solamente en el Día del Abogado. Y reiterar que este gobierno cuenta con plena voluntad de trabajar del lado de la justicia, efectivamente, es un gobierno que ha promovido, ya lo platicaba María Luz, muchas gracias también por sus palabras, platicaba algunas reformas que se han hecho, nueve reformas constitucionales, algunas promovidas por el Ejecutivo del Estado, pero como nunca también promovidas por el Congreso del Estado, por la Junta de Conexión Política, por los diputados locales, es decir, hoy el gobernador no es el gran legislador, sino es un legislador también en la facultad, en este régimen republicano de división de poderes, pero que finalmente, poderes que tienen una enorme interacción en el régimen republicano, una de las facultades del Ejecutivo es también el generar iniciativas de ley y por supuesto poder publicarlas en el periódico oficial, sin embargo también el legislativo ha hecho aportaciones fundamentales para el Estado de Chiapas, para el Estado de Derecho en Chiapas. Por su parte, Juan Gabriel Coutinho Gómez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Chiapas, indicó que hoy el Poder Legislativo y el Ejecutivo han logrado realizar nueve reformas importantes, las cuales tienen como objetivo principal modernizar y actualizar el sistema de impartición de justicia en la entidad. Coutinho Gómez indicó que estos logros son resultados del trabajo que han realizado de la mano con abogados, la Federación, la Barra de Abogados y Colegios del Estado. Durante este evento, el mandatario estatal hizo entrega de reconocimientos a los abogados Delfino Jiménez, Enrique García Gordillo y María Luz Librano Domínguez por más de 50 años al frente de esta labor, quienes reconocieron el trabajo del gobernador estatal en pro de la sociedad chiapaneca y sobre todo en pro de la mujer. Asimismo, litigantes chiapanecos coincidieron en que las reformas del Ejecutivo Estatal garantizan la creación de una sociedad fortalecida y justa, en donde las instituciones de procuración de justicia respondan a las necesidades de la ciudadanía con claridad y celeridad. Indudablemente, el gobernador Juan Salínez Guerrero ha impulsado las leyes de Chiapas para mejoramiento de la sociedad, porque por medio de la ley se puede impulsar la producción, el comercio, la ganadería, las actividades productivas. En este renglón nosotros reconocemos esa actividad del gobernador y creemos que la ley es el único instrumento adecuado para poder impulsar esos proyectos, ya que al dictarse una ley intervienen los poderes del Estado, o sea que es la rectoría que se va siguiendo al dictado de la ley y el gobernador Salínez ha impulsado leyes para beneficio de todos los sectores, particularmente de la mujer. Las reformas que se están generando, pues, están siendo de manera atinada, es indiscutible que el Poder Ejecutivo está empeñado en que se resuelva el reclamo que, pues, no es de ahorita, es de año, ¿no? Y todo el mundo lo sabe que los reclamos más sentidos del Estado es la Procuraduría de Justicia y la dimensión de la misma, ¿no? Entonces, las reformas, a mi juicio, pues, sí están justas, ¿no? Sin duda alguna, el deber del abogado es luchar por el derecho y en pro del pueblo. Con imágenes de Mario Tazías, Tamara Longines, Fuerza Informativa Azteca. La actividad magisterial en el Estado de Chile...